En conmemoración al Día Mundial de la Tierra, estudiantes de la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente organizaron una jornada de cine documental. Se proyectó la película Chaco Hualamba, la última oportunidad, producida por la Fundación Vida Silvestre, un material audiovisual que visibiliza los problemas ambientales, sociales y económicos del gran Chaco argentino. Posteriormente, docentes de la Facultad de Ciencias Forestales moderaron un diálogo con los alumnos. La UNCE inició una mesa de diálogo impulsada por la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Ciudad Capital. En conjunto con otros organismos provinciales, participaron de esta reunión la Defensoría del Pueblo, la Policía de Santiago del Estero, el Proyecto Padres y la Fiscalía de la Municipalidad de la Banda. El eje central que motiva a esta acción conjunta es el tratamiento de las adicciones, la veda alcohólica, las fiestas clandestinas, entre otros temas de carácter social. Esta mesa de diálogo ya viene de alguna manera transitando un camino de hace un tiempo a esta parte, que tiene con objetivo cierto de seguir sumando actores sociales relevantes en la muy particular problemática que tiene a nuestra juventud santiagueña, que tiene que ver con el acceso y la permisión que damos como sociedad al uso de las drogas. Se realizará una capacitación semipresencial del método IRECA. Este postítulo acredita 400 horas de cursado y se dictará en la Facultad de Humanidades a partir del 3 de mayo con una duración de siete meses. El método se trata de una técnica que utiliza la energía para aliviar problemas de salud en complemento con la ciencia médica convencional. Después de buscar muchos recursos para el bienestar dentro de lo que es salud pública, encontré una herramienta fácil, sencilla, fácil de ejecutar y que la puedo utilizar en mí y en los pacientes. El tema energético es muy interesante porque es ligado a la vitalidad de cada una de las células. Para hacerlo en términos de hoy diríamos que una aplicación del método IRECA, que es algo muy sencillo, que dura cinco minutos, es como resetear una computadora. Algo pasa adentro y empieza a fluir el bienestar. La Federación Internacional de Educación Física, Buró Mundial y la Universidad Nacional de Santiago del Estero firmaron un convenio para diagramar una agenda de actividades conjuntas. Este vínculo permitirá aunar criterios y políticas para trabajar en el cuidado, promoción y prevención de la salud con vistas a organizar un congreso mundial de educación física. La Federación Internacional de Educación Física está muy contenta con la celebración del convenio porque podemos hacer muchas acciones, principalmente en la área de prevención de la salud. Y es una idea no solo de capacitación, también post-titro, diplomatura y otros puntos que podemos trabajar juntos. Y también acciones comunitarias. Esa es la gran ventaja del convenio. La Federación Internacional está muy feliz y piensa que con las futuras acciones vamos a hacer buenas cosas juntos con la Universidad. El domingo 28 de abril, la Orquesta Estable de la UNCE se presentará en el Concierto del Centenario, en adhesión a los 100 años del Club Central Córdoba. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria junto a organismos e instituciones provinciales. La Universidad en ese sentido ha sido muy amplia, muy receptiva y por sobre todas las cosas muy generosas. Y nos ha dado la posibilidad de que de esta manera puedan hacer este vínculo que es tan interesante, ¿no es cierto?, que es nada más ni nada menos que el desembarco de la Universidad Nacional en un club de fútbol, ¿no es cierto?, un club tan importante como Central Córdoba y a partir de ahí podamos armar una agenda en común, ¿no es cierto? El objetivo primario, entiendo yo, de la extensión universitaria, que es acercar sus bienes, sus bienes culturales en este caso, a la comunidad toda. De modo que es una satisfacción muy grande que la orquesta de la universidad, que es una actividad extracurricular, por otra parte, esté comprometida en una instancia de esta magnitud. Tiene que ver con aquello de llevar la orquesta a la calle. Está dentro del programa de la orquesta en los barrios. De modo que mejor oportunidad que esta no hay y es una muy buena manera de empezar el año.